Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy regresamos con una nueva partida de suscriptores y en esta ocasión nos vamos a ir hasta la Serie A italiana para mostrar la partida que nos ha mandado Sergio Navarro, una partida con el Inter de Milán y una partida que, bueno, yo como siempre, antes de mostraros a vosotros las partidas, pues les suelo echar un vistazo para ver un poquito cómo lo ha ido en las temporadas, o sea, para hacerme una idea de lo que comentaré a la hora de mostraros la partida y ver partidos interesantes para que luego vosotros podáis ver de las partidas de los suscriptores y la verdad es que es una partida que me ha gustado bastante, lo ha hecho bastante bien, lleva tres temporadas completas con el Inter de Milán y acaba de empezar la cuarta temporada, como vemos aquí, en la que lleva diez partidos jugados, marcha en tercer lugar con 25 puntos, empatado con la Juve que va segundo y a dos puntos únicamente de la Roma y en estos tres años la verdad es que ha ganado bastantes títulos con el Inter de Milán y ha hecho un equipo muy, pero que muy interesante porque ha estado viendo los fichajes que ha hecho temporada por temporada y ha hecho unos fichajes muy, pero que muy interesantes para este Inter de Milán y año tras año se ha ido reforzando todavía mucho más, pero bueno, vamos a ir poco a poco mostrando los avances de Sergio en la partida con el Inter y como siempre deciros que si os gustan estas partidas de suscriptores no os olvidéis de dejar vuestro like, compartir, comentar, suscribiros si no estáis suscritos al canal no os olvidéis tampoco de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeos y nada, nos vamos a meter de lleno con la partida de Sergio en el Inter de Milán y lo primero, como siempre, vamos a ver su perfil de entrenador, el perfil que se ha hecho él y bueno, pues como veis, él ha puesto de nombre Sergio Navas, nacionalidad española nacido en Madrid, 26 años, tiene contrato con el Inter hasta el 2020 o sea, está en noviembre del 2019, le queda apenas unos 6 meses para cumplir el contrato su táctica preferida sería la 4-1-2-3 y luego en cuanto al perfil de entrenador, tira un poquito más para ser un entrenador a nivel motivador más que táctico porque como veis, los atributos más altos los tiene en mental y en motivación así que se ha decidido por tirar por un entrenador de perfil, como os he dicho antes, de perfil motivador y no tanto de perfil táctico, aunque bueno, los demás atributos también los tiene bastante bien su experiencia pasada es como futbolista profesional a nivel nacional los idiomas hablados, español, inglés, italiano, fluidos y su equipo favorito es el Celta, del que pone que es hincha así que me imagino que en la realidad será hincha del Celta ha entrenado al Inter desde que lo cogió, o sea, no ha cambiado de equipo y en el año 2018 ha empezado a entrenar a la selección española así que ahora compagina los entrenamientos con el Inter con la selección española y aquí bueno, esto lo veis tapado porque es donde pone los logros de la carrera y no quiero de momento todavía que veáis los logros que ha conseguido con esta partida en los tres años completos que ha jugado porque quiero ir enseñando las cosas poco a poco bueno, una vez visto el perfil de entrenador yo creo que nos deberíamos de ir a ver los fichajes que ha hecho así que nos vamos a ir a los fichajes vamos a ir al historial de fichajes y nos vamos a empezar por la primera temporada que sería la temporada 2016-2017 y bueno, pues como podéis ver aquí lo vamos a poner siempre de mayor gasto a menor gasto aquí tenemos, ha hecho únicamente 4 fichajes para esta temporada como son el caso de Jairo Riedewal jugador del Ajax que lo fichó por 24 millones luego fichó a Jairo del Main05 por 14,5 millones y luego él al ser hincha del Celta fichó dos jugadores que conoce bastante bien como es el caso de John Guidetti que lo fichó por 14,5 millones y luego fichó a Sergi Gómez del Celta por 12 millones fichajes bastante interesantes sobre todo el de Jairo Riedewal que es un jugador para jugar de lateral bueno, aquí pone de... así, perdón, me he equivocado con otro jugador es un medio centro holandés, jovencito o sea, buen fichaje luego también gran fichaje el de John Guidetti del Celta un delantero sueco de 27 años que rinde especialmente bien en el juego y le va a venir de perlas para la delantera del Inter de Milán y luego también buen fichaje el de Sergi Gómez del Celta un jugador para jugar de defensa central y que es un jugador que también rinde muy bien en el centro de la defensa y rinde muy bien, como os he dicho en el Football Manager así que cuatro fichajes muy interesantes para la primera temporada en el Inter de Milán y luego pues destacamos en cuanto a bajas pues la venta de Mauro Icardi al Manchester United por 42 millones que al final le puede sacar 51 millones la venta de Jason Murillo al Arsenal por 40 millones y luego la venta de Antonio Candreva al Manchester City por 21,5 millones que al final le puede sacar 28 millones luego también ha vendido a Viviani al Español por 5,75 y luego dos cesiones de jugadores jóvenes eso la primera temporada nos vamos a la temporada 2017-2018 que sería su segunda temporada con el Inter de Milán y bueno, vemos que ha hecho alguna incorporación más que el año pasado se ha traído a Diogo Jota del Atlético de Madrid por 20,5 millones a Jorge Merez del Sporting por 15 millones Jethro Willems del PSV por 14,25 millones Eder de la Sampdoria por 10 millones luego se ha traído a Juan Rooney del Manchester United por 6 millones y luego se ha traído a Nick Marsman un portero del 20 por 350.000 euros y lo que más me sorprende de este mercado de fichajes es que se ha logrado traer en la segunda temporada cedido a Kylian Mbappé del Mónaco me sorprende bastante que se haya podido traer a Kylian Mbappé cedido y como veis se ha hecho grandísimos fichajes sobre todo Diego Jota que es un jugador joven y que da un rendimiento muy interesante en el Football Manager luego también está el caso de Jorge Merez un grandísimo central del Sporting de Gijón que también tiene un rendimiento impresionante en el Football Manager y luego también el fichaje de Jethro Willems este es un jugador muy fichado normalmente ya que es un jugador para jugar más que nada aquí no sé si de defensa izquierdo o sea de lateral izquierdo y es un jugador que también va muy bien y yo creo que uno de los mejores laterales izquierdos que hay en el en el Football Manager luego también Juan Rooney a Juan Rooney lo conocemos todos y a Kylian Mbappé pues también conocemos todos a Kylian Mbappé un grandísimo jugador joven aquí nos pone de media punta derecho pero normalmente en la realidad en el Mónaco suele jugar de media punta izquierdo y como veis con unos números impresionantes o sea como veis también grandísimos fichajes en esta segunda temporada y bueno pues luego así ventas destacadas pues tendríamos dos ventas destacadas como son la venta de Riedegual al Real Madrid por 33,5 millones y la venta de Ambrosio al Paris Saint-Germain por 15 millones luego así otros fichajes interesantes son la venta de Juan Jesús a la Roma por 8 millones la venta de Gary Medel al Itihad de Árabe de 7,5 millones y luego también la venta de Eder que fue un jugador que fichó en el mercado de verano y en el mercado de invierno la ha vendido a la Real Sociedad por 5,25 millones luego jugadores que se le van libres podíamos destacar Rodrigo Palacio y Marco Andreoli y luego cesiones como la cesión de Juan Rooney en el mercado de invierno al Leeds United y alguna cesión así más interesante bueno la cesión de Ngo Kouri un jugador muy interesante para jugar en el centro del campo que le ha cedido al Palermo y también la cesión de Federico Di Marco otro joven jugador que tiene unos números bastante interesantes en el Football Manager que le ha cedido a Lingostal Alemán nos vamos a la tercera temporada la tercera temporada que jugó completa temporada si no me equivoco 2018-2019 y bueno lo vamos a poner también de mayor a menor y en las bajas también de mayor a menor para organizarnos un poquito mejor y como veis pues otra vez haciendo grandes fichajes la mayoría de los fichajes jugadores muy conocidos como es el caso de Sandro del Málaga que lo fichó por 24,5 millones aunque en variables puede pagar 28,5 luego se trajo otro grandísimo delantero centro como es el caso de Morata del Real Madrid por 21 millones se trajo a Roberto Gagliardini del Atalanta por 20 millones Kurzawa del Paris Saint-Germain por 10,75 millones o sea un grandísimo fichaje para el lateral izquierdo se trajo a Mousas Isokó del Tottenham por 9 millones que al final en variables puede pagar 10,75 este jugador es muy interesante porque es un jugador muy físico y a mí es un jugador que me gusta bastante Mousas Isokó luego se trajo a 5 jugadores que son Regen jugadores jóvenes como es el caso de Oscar Bernard del Betis Alex Antiesteban del Atleti de Bilbao Leandro Sabier del Atlético Goyanense John Ilson del Sampaio Correa y Darío Navarro del Quilmes como os he dicho jugadores que son Regen jugadores jóvenes o sea ya empezando un poquito a fichar mirando en el futuro del Inter de Milán y luego se trajo otra grandísima cesión como es la cesión de Alami Tauture del Mónaco que lo trajo cedido pagando una una prima de cesión o sea como veis grandísimos fichajes porque se trajo dos grandísimos delanteros como es el caso de Sandro un jugador que va muy bien en el Fútbol Manager luego también Álvaro Morata un grandísimo delantero centro que se lo trajo del Real Madrid luego también el fichaje de Gagliardini un jugador joven centrocampista italiano que también suele rendir bastante bien en el Fútbol Manager y luego también pues los fichajes de Kurzawa para jugar en el lateral izquierdo ya que el año pasado se le había ido Riedewald que le había vendido al Real Madrid y luego Mousa Shishoko para jugar creo que en el sí bueno media punta para jugar como media punta derecho aunque también puede jugar de centrocampista y bueno pues otro jugador bastante interesante y luego también como os he dicho una buena cesión la de Almami Touret del Mónaco que es un jugador joven y también le puede dar buen rendimiento en el Inter de Milán y luego en cuanto a bajas destacadas pues las dos bajas más destacadas serían la de Guidetti que le ha vendido al Bayern de Múnich por 34,5 millones aunque en variables le puede sacar 41,5 y la venta de Jethro Willens al Paris Saint Germain por 30 millones o sea como veis ha vendido al lateral izquierdo que fichó el año pasado como es Jethro Willens y se ha sabido reforzar muy bien con el fichaje de Kurzawa también para el lateral izquierdo luego también ha vendido a Esteban Jovetich al Algarrafa por 10 millones ha vendido a Jairo al Betis por 6 millones y luego jugadores que se le han ido libres como es el caso de Lorenzo Mateo Juan Rooney así los más destacados y luego bastantes sesiones interesantes como son la sesión de Gabriel Barbosa que le ha cedido al Málaga la sesión otra vez de Ngo Kouri que en esta ocasión la ha cedido al World West Inglés y luego también volvió a ceder a Federico Di Marco en esta ocasión al Atalanta así que como veis haciendo grandísimos fichajes y cada temporada que pasa se va reforzando mucho mejor nos vamos a la temporada en la que está actualmente que es la temporada 2019-2020 en la que ha hecho 6 fichajes vamos a poner aquí también de mayor a menor para organizarnos bien y bueno el primer fichaje el fichaje estrella de esta temporada como es el fichaje de Julian Whale jugador del Borussia de Dortmund por el que ha pagado 47,5 millones luego se ha traído a Matis Delayas por 25 millones a un grandísimo portero y jovencito que le va a dar mucho rendimiento en el Inter como es el caso de La Font que le ha fichado del Toulouse por 19,5 millones el fichaje del Héroe Sané del Manchester City por 16 millones luego se ha traído a un Regen de San Lorenzo un jugador chino como es el caso de Gao Wenjie por 9,5 millones y se ha conseguido traer el libre a Cesc Fàbregas que bueno aunque es un jugador que ya tiene sus añitos porque andará ahora sobre los 32-33 años más o menos creo que un par de años más de buen fútbol en el Inter también le puede dar pero sobre todo yo aquí destacaría el fichaje de Julian Weil que bueno aunque se ha gastado 47,5 millones es un jugador que si tienes dinero merece la pena gastarte ese dinero porque es un jugador muy joven que tiene 24 años para jugar de centro campista o de medio centro y mirar los números que tiene en el Football Manager o sea son unos números espectaculares y luego el fichaje del portero La Font del Toulouse como os he dicho antes un portero francés jovencito que tiene mucho que demostrar aún y que también veis que tiene unos números impresionantes en el Football Manager o sea serían los dos fichajes más destacados sin quitar mérito también al fichaje de Matis de Leitz y al fichaje del Héroe Sané y luego en cuanto a bajas pues las dos bajas más destacadas son la venta de Joao Mario al FC Barcelona por 60 millones una barbaridad vender a Joao Mario al Barça por 60 millones y luego la venta de Marcelo Brozovic que la ha vendido al Mónaco por 35,5 millones y entre variables le puede sacar 42,5 luego así ventas más interesantes pues la cesión de Asán en Gokouri que la ha vendido al Palermo por 2,9 yo creo que a este jugador igual le podía haber sacado un poquito más de dinero porque es un jugador que creo que está bastante bien valorado en el Football Manager pero es bajo mi punto de vista igual le ha intentado vender por más dinero y no ha conseguido venderlo y luego así todos los demás pues son jugadores así no muy conocidos luego jugadores que se le han ido libres que el más destacado sería Miranda ya bastante mayorcito me imagino que tendría unos 34 o 35 años y luego vuelve a ceder otra vez a Gabriel Barbosa en esta ocasión lo cede al Villarreal y así pues ninguna cesión más así destacable porque la demás las demás son de jugadores jóvenes para que se vayan curtiendo en otros equipos así que como veis se ha reforzado muy bien cada año reforzándose con mejores jugadores y bueno pues en todos los años en el periodo de cesiones ha vendido muy bien porque en todas se ha ganado dinero ha sacado siempre más dinero en ventas que lo que se ha gastado en fichajes así que eso le beneficia mucho en la economía del equipo y luego que hemos visto que se ha reforzado muy bien porque vendía jugadores importantes por mucho dinero pero luego al recibir mucho dinero de ventas tenía también dinero para esas posiciones que ha debilitado saberlas suplir muy bien con jugadores de categoría también así que como habéis visto creo que ha fichado muy bien podéis dejar vuestros comentarios de los fichajes que ha hecho y de las ventas que ha hecho en los comentarios y bueno pues ahora nos vamos a ir a ver las tácticas que ha utilizado no sé si las habrá utilizado durante las tres temporadas o las habrá ido cambiando dependiendo como le hayan ido pero bueno vamos a ver las tácticas y luego ya luego ya será hora después de haber visto los fichajes que ha hecho y las tácticas que ha usado será la hora de ver los títulos que ha ganado con el Inter de Milán bueno la primera táctica que tiene es esta una 4-1-2-3 con un portero en defensa luego en defensa juega con un lateral automático y un lateral en ataque en el centro de la defensa con un defensa de toque y un defensa central luego con un centrocampista recuperador entre la defensa y el medio campo en el doble pivote con un centrocampista y un organizador adelantado y luego de media punta derecho juega con un extremo de media punta izquierdo con un delantero interior y arriba juega con un delantero completo con una mentalidad en control un dibujo táctico en fluido y bueno pues instrucciones las típicas instrucciones para intentar tocar el tocar el balón y hacer un juego de toque con un ritmo bajo con la defensa algo más adelantada con no mucha presión jugando con pases cortos manteniendo la posesión intentando llegar hasta el área rival con el con el balón o sea para hacer un juego de toque la siguiente que tendría sería esta táctica que sería una 4-2-3-1 jugando con un portero en defensa luego en defensa con dos laterales y en el centro con un defensa central y un defensa con toque en el doble pivote un pivote organizador y un organizador adelantado y luego arriba jugaría de media punta derecho con un extremo de media punta izquierdo con un delantero interior por el centro con un media punta y arriba con un hombre objetivo en ataque esta táctica ya como veis con una mentalidad ofensiva con un dibujo táctico muy fluido y con las instrucciones básicas para hacer un juego de ataque con el ritmo de juego más alto retrasando un poquito más la defensa que en la táctica anterior haciendo más presión al equipo rival saliendo a jugar desde la defensa con pases en combinación y manteniendo la posesión y luego intentando doblar por banda intentar llevar el balón al área y variando las posiciones para que los hombres de arriba varíen mucho las posiciones y a la defensa del equipo rival le sea más difícil saber cómo defenderlos o sea una táctica si la anterior era para hacer un tipo de juego de control esta es para hacer un juego mucho más de ataque y la última que tendría pues sería otra alternativa que sería una táctica para jugar a la contra sería una 4-3-3 jugando con un tribote y jugaría con un portero luego en defensa con dos laterales en automático y en el por el centro con un defensa central y un defensa de toque como veis en todas las tácticas jugando con un defensa central y un defensa de toque luego en el pivote en el tribote jugaría con un pivote organizador en defensa y dos centrocampistas en automático y luego arriba jugaría como medias puntas con delanteros interiores y en ataque con un delantero completo con una mentalidad para jugar a la contra un dibujo táctico muy fluido y las instrucciones básicas para para hacer un juego de la contra pues con un ritmo normal con el equipo algo abierto para aprovechar las bandas intentando presionar bastante al equipo rival con la con la línea adelantada con mucha presión salir jugando desde la defensa pases en combinación ser un poquito más disciplinados y bueno pues como veis para jugar a la contra pero no es la típica contra de batadón para adelante y a los delanteros sino es más para hacer un juego de tener la defensa bastante adelantada haciendo bastante presión y una vez que robas en el medio del campo usar las bandas para salir rápido al contraataque yo cuando juego a la contra normalmente también me gusta jugar así que más jugar el típico juego de la contra de al patadón para adelante y que la pille quien la pille y bueno pues ya hemos visto los fichajes ya hemos visto las tácticas que hemos usado ahora sí que creo que es hora de ver los logros que ha conseguido con el Inter de Milán en las tres temporadas completas que ha jugado vale vamos a ir con el Inter vamos a empezar por los premios que ha podido conseguir a nivel individual y vemos que en el año 2017 fue preseleccionado para el manager del año aunque al final no se lo dieron en el año 2018 vuelve a ser preseleccionado para manager del año y tampoco se lo dan y ya en el año 2019 vuelve a ser preseleccionado para manager del año y en esta ocasión sí que le otorgan el premio de manager del año en la serie italiana con el Inter de Milán y luego si nos vamos a los trofeos que ha conseguido a nivel colectivo o sea a nivel de equipo vemos que en el año 2017 gana la Team Cup que es la copa italiana y en el 2017 también gana la Supercopa de Italia y luego en el año 2019 después de dos años intentando ganar la liga pues queda campeón de la serie A y también en el año 2019 vuelve a ganar la Supercopa de Italia que sería su segunda Supercopa en las britilinas del Inter de Milán desde que Sergio dirige al Inter de Milán así que está bastante bien en tres temporadas ganar cuatro títulos o sea ha ganado los los títulos que puedes ganar en la competición doméstica como es la serie A la Supercopa de Italia y la Copa de Italia le faltaría la espinita de haber podido ganar algún título europeo y luego bueno pues en el año 2018 empezó a entrenar a la selección de España y el logro más importante que ha conseguido ha sido en el año 2019 que la ha conseguido hacer campeona de la Liga Europea de Naciones así que bueno ahora vamos a ir viendo un poquito las demás cosas que hay que ver en la partida vamos a empezar por la economía a ver qué tal lleva la economía del Inter y bueno pues vemos que está bastante bien tiene un balance global de 61.721.000 euros si es verdad que la temporada pasada tuvo un déficit de casi 50 millones de euros pero bueno al final el balance global es muy positivo y la economía la lleva la lleva muy bien nos vamos a ir vemos aquí en lo de los presupuestos vemos que tiene para sueldos 147 millones y medio de los cuales está gastando 139 y medio o sea todavía le queda un margen de 8 millones para pagar sueldos y aún le quedarían para fichajes casi 36 millones y medio como veis tiene muchos equipos afiliados la mayoría de categorías inferiores por no decir todos y la mayoría como veis de categorías inferiores de Italia y ahora está mejorando las instalaciones de juveniles que eso está bastante bien para luego a la hora de ir fichando jugadores juveniles para el Inter de Milán para que tengan mejores instalaciones y entrenen mucho mejor como veis la seguridad del puesto la tiene segura de momento nos vamos a ir ahora a los entrenamientos a ver que tal lleva los entrenamientos y bueno pues como habéis visto antes lleva 10 partidos de temporada de la cuarta temporada con el Inter y de momento lo que más ha lo que más ha entrenado ha sido ofensivo y cohesión de equipo yo sí que le recomendaría intentar cuando haya parones de selecciones entrenar la forma física porque solo ha entrenado forma física solo tiene entrenado forma física un 4% y esto lo que le puede llevar es que a la final de temporada los jugadores lleguen muy fatigados al final de temporada y no den el rendimiento óptimo para afrontar el último tramo de la temporada donde prácticamente te lo juegas todo luego en preparadores vemos que lo tiene bien porque todos los tiene en suave o en media que es lo recomendable así que ninguna pega si nos vamos a los empleados pues vemos que bueno lo tiene todo bastante bien en cuanto a equipo de preparadores tiene todo completo y casi todos en lo más alto quitando un poquito el trato personal que es el segundo equipo en la serie pero bueno está bastante bien en cuanto a agujadores vemos que le quedan dos puestos por cubrir yo le aconsejaría que fichara dos dos ojeadores más aunque lo tiene bastante por encima de la media para mejorar un poquito más porque siempre no está de más mejorar todo lo posible y en equipo de médico también lo tiene a tope y bueno pues tiene dos puestos libres pero como lo tiene a tope es una tontería gastarte dinero en dos empleados más cuando ya no puedes subir más el equipo médico así que en empleados está bastante bastante bien nos vamos a ir ahora vamos a ver en las distintas temporadas las clasificaciones que ha conseguido hacer vamos a ir a la clasificación de la liga vamos a poner primero temporada 2016-2017 donde veis que queda segundo a bastantes puntos del del inter porque queda 19 puntos del inter así que bueno nada que hacer ante un intratable inter en esta temporada 2016-2017 pero la 2017-2018 es aún peor porque vuelve a quedar segundo pero mirad o sea le saca creo que unos treinta y pico puntos la la Juve o sea 38 puntos que le saca la Juve al segundo clasificado una Juve que logra 107 puntos en en la temporada y únicamente perdiendo un partido en toda la temporada o sea imposible ganarle la liga ese año a la Juve porque estaba interatable ya veis sacarle 38 puntos al segundo clasificado es una barbaridad y bueno pues en la temporada 2018-2019 llegaría su venganza y aquí sí ya lograría batir a la Juve quedando campeón de liga y sacándole ocho puntos a la Juventus de Turín y bueno pues en esta temporada ya lo hemos visto antes que lleva 10 partidos jugados va tercero con 25 puntos empatado con la Juve que es segundo y a dos puntos de la Roma que es que es primero así que ahora nos vamos a ver los part de las temporadas vamos a ir viendo qué tal ha ido en las distintas temporadas en las distintas competiciones y iremos viendo en cada temporada algún partido que sea interesante vamos a empezar por la temporada 2016-2017 donde como veis juega Europa League y vamos a ver hasta dónde llega en la Europa League pues vale en la Europa League llega hasta la segunda ronda de eliminación que sería octavos de final donde cae contra el Opoca eliminado contra el Oporto al cual le gana 2-1 en casa y luego pierde en casa del Oporto por un gol a 4 luego en la Copa vemos que vale aquí no sé por qué me sale lo voy a poner de nuevo porque no sé por qué me sale aquí ida de semifinal a ver vamos a vamos a ver si lo podemos recuperar 2016-2017 vale aquí está vemos que en la Copa llega hasta la final de la Copa que juega contra la Juventus y le gana por 2 goles a 0 así que este va a ser el primer partido que vamos a ver vamos a ver qué tal le fue en la final de la Team Cup que le ganó a la Juve por 2 goles a 0 y bueno pues como veis fue un partido muy igualado en el que el Inter hizo 17 disparos de los cuales 8 a puerta la Juve hizo 20 disparos de los cuales 7 a puerta y luego posesión algo más para el Inter ya que el Inter tuvo un 57% y la Juve un 43% los dos goles los metió si es verdad que le costó abrir la lata pero bueno luego los metió los dos goles muy rápido el primero por medio de Guidet en el minuto 64 y el segundo por medio de Iván Perisic en el minuto 67 y el jugador del partido fue Sergi Gómez con un 8 con 4 así que bueno ahora nos vamos a ir a ver los goles de esta final de la Team Cup en la que el Inter le ganó por dos goles a cero a la Juventus de Turing una final que como ya os dije ha estado bastante igualada le costó mucho ponerse por delante en el marcador al Inter pero bueno en este pase en largo de Joao Mario para Guidetis y Guidetis define muy bien ante el portero de la Juve que me imagino que sería Buffon y en el minuto 63 prácticamente 64 pone por delante en la final al Inter de Milán y en la siguiente jugada aquí un saque en largo de Jandanovic hay buen palmeo de cabeza de jugador del Inter balón que le va a Perisic y Perisic define muy bien marcando el 2-0 definitivo que con este resultado le daría la Team Cup al Inter de Milán ante la ante la Juventus de Turing así que como habéis visto un partido muy igualado en el que le costó abrir la lata a la Juve pero bueno luego en 3 minutos metió los 2 goles del partido que le dieron el título nos vamos a la temporada 2017-2018 y aquí vemos que juega Champions League donde le toca un grupo muy complicado junto con Besitkas Paris Saint Germain y Real Madrid vemos que logra pasar en la fase de grupos a pesar de tener dos rivales muy potentes como son el Madrid y el Paris Saint Germain en octavos le toca contra el Shakhtar Donner al cual elimina en cuartos de final se vuelve a ver las caras con el Real Madrid que ya le había tocado en la fase de grupos y lo vuelve a eliminar al Real Madrid en cuartos de final de la Champions en la semifinal elimina al Tottenham y va a jugar la final donde desgraciadamente la pierde por 1 a 3 en la prórroga ante el Manchester ante el Manchester United luego vemos que la Copa también llegó a la final y lamentablemente la perdió contra la Fiorentina por 0 goles a 1 así que la verdad mala suerte esta temporada dos finales jugadas y dos finales perdidas y luego si vemos que a principio de temporada ganó la final de la Supercopa ganándole de nuevo a la Juventus en esta ocasión por 4 goles a 2 en la prórroga así que vamos a ver el resumen de esta final de la Supercopa entre la Juve y el Inter de Milán como veis otro partido muy igualado al igual que en la final del año pasado de la Copa Italiana donde la Juve hace 22 disparos con 10 disparos a puerta el Inter hace 18 11 disparos a puerta y posesión más o menos igualada con un 52% para el Inter y un 48% para la Juve se iba a adelantar en el partido la Juve con un gol en propia puerta del Inter iba a empatar el Inter por medio de Joao Mario en el minuto 47 se iba a volver a ponerle la Juve por delante con un gol de Dybala en el 62 y volvía a empatar a 2 el Inter a falta de 6 minutos para terminar el partido con un gol de Miranda y luego se iba a sentenciar la final a favor del Inter en la prórroga con un gol de Graviel Barbosa en el minuto 105 y luego el 2-4 definitivo por medio de Joao Mario de penalti en el minuto 112 como vemos aquí el jugador del partido fue Joao Mario con un 9-2 ya que fue el autor de dos goles y de una asistencia así que nos vamos a ver los goles de esta final de la Supercopa en la que el resultado fue Juve 2 Inter 4 y bueno pues fue una final muy disputada con alternativas en el marcador se iba a adelantar la Juve con un gol en esta jugada y Dani Alves por la banda ahí buen pase para Dybala Dybala va a echar el balón para atrás y el disparo de Sami Khedira pega en un jugador del Inter y se cuela en la portería de Jandanovic y se adelantaba en el minuto 23 la Juventus en esta final de la Supercopa y va a empatar el Inter en esta jugada un saque de banda balón para Joao Mario Joao Mario abre a la banda para Willens Willens ahí se va del primer defensa se mete hasta la línea prácticamente hasta la línea de fondo y bueno va a sacar un buen centro para que Joao Mario solo dentro del área tenga que empujar el balón para marcar el empate a uno en el marcador en esta jugada se va a volver a adelantar la Juve en el minuto 60 hay balón de Alessandro balón en largo recupera Manchukiz Manchukiz para Dybala hay Pascuato Pascuato para Marchisio Marchisio que le va a meter un buen balón en largo para Dybala que le gana la espalda a la defensa y luego define muy bien ante la salida de Jandanovic para poner de nuevo a la Juventus por delante en el marcador con este 2-1 y cuando todo parecía que se iba a decantar por el lado de la Juve este saque de falta de Joao Mario lo remata muy bien Miranda y marca el definitivo empate a dos en los 90 minutos a falta de más o menos 4 minutos para el final del partido y luego ya en la prórroga pues iba a definir el Inter hay un saque de córner que saca la Juve vuelve a meter el balón en el área despeja el Inter vuelve a despejar el Inter hay balón para Jovetic Jovetic ve muy bien la entrada de Samperio por la banda pero recupera muy bien la Juve en defensa balón largo para Manchukic Manchukic que la pierde pero bueno la vuelve a recuperar aquí como veis muchas imprecisiones por parte de los dos equipos y una jugada bastante larga aquí un pase de Pjanic que no va a ningún lado Miranda para Jandanovic Jandanovic en largo recupera la Juve jugada como veis muy larga y ya os he dicho muchas imprecisiones y aquí un buen pase largo de Miranda para Jovetic a Jovetic se va a ir hasta la línea de fondo a Jovetic se va muy bien de Benatia va a sacar el centro y Graviel Barbosa en el segundo palo logra marcar el 2-3 que daba la ventaja en la final al Inter en el minuto más o menos 14 de la primera parte de la prórroga y va a sentenciar el Inter con este penalti marcado por Joao Mario que le daría finalmente el título de la Supercopa de Italia ante la Juventus por dos goles a cuatro así que como habéis visto una final muy entretenida nos vamos a ir a la temporada 2018-2019 aquí recordamos que gana es la temporada en la que gana la Liga juega fase de grupos de la Champions donde le toca un grupo también difícil junto al Manchester United de Jablone y Atlético y bueno pues vemos que desgraciadamente no pasa de la fase de grupos queda como tercero de grupo y se va directamente a la Europa League en 16 de Europa League elimina al Benfica luego en octavos le toca contra el Sal que también lo elimina y en cuartos de final es eliminado de la Europa League por el West Ham empataron a uno en casa del Inter y perdió el Inter en casa del West Ham por cero goles a dos así que le elimina en esta temporada el West Ham de cuartos de final de la Europa League y en la Copa de Italia vamos a ver vale en la Copa de Italia llega hasta semifinales donde es eliminado por el Milan en el partido de ida gana el Inter en casa por tres goles a dos y en el partido de vuelta en casa del Milan gana el Milan por cero goles a uno y al final pasaría a la final el Milan por el valor de los goles fuera de casa en esta temporada no vamos a ver ningún partido porque el siguiente partido que vamos a ver va a ser en la temporada que está jugando ahora que vamos a ver la final de la Supercopa que le ganó a la Roma por dos goles a cero y como vemos aquí está jugando otra vez Champions League en esta ocasión le ha tocado un grupo bastante más asequible con el Covenham el Tottenham y el Zenit pero bueno nos vamos a centrar y vamos a ver la final de la Supercopa ante la Roma bueno como veis un partido en el que ganó claramente el Inter ya que hizo 14 disparos de los cuales 8 a puerta y la Roma a pesar de que hizo 4 disparos no disparó ninguna vez a puerta luego en posesión 58 para el Inter 42 para la Roma y bueno se adelantaría muy prontito en la primera jugada del partido con un gol de Álvaro Morata y marcaría el 2-0 definitivo en el minuto 19 por medio del héroe Sane el jugador del partido curiosamente sería Kurzawa con un 8-4 ya que dio una asistencia así que bueno nos vamos a ver los goles de este Inter 2 Roma 0 de la final de la Supercopa de Italia partido fácil para el Inter que se va a poner muy prontito por delante en la primera jugada del partido en este saque de córner muchos rebotes al final ahí escorado Morata pilla un balón suelto y marca el 1-0 en el minuto 1 de partido o sea se le ponía muy prontito de cara al partido al Inter de Milán y lo iba a resolver también muy pronto ya que en el minuto prácticamente 20 iba a marcar el 2-0 aquí como veis tocando la Roma intentando meter el empate pero como veis el Inter muy cerradito le cuesta mucho tocar el balón a la Roma ahí intentando buscar hueco en la defensa del Inter pero prácticamente es imposible buen robo ahí de Weyl en el mediocampo balón para Diego J Diego J balón para Morata ahí Morata abre muy bien a la banda para el heroic Sané Sané ahí que retrasa se retrasa porque no ve pase balón para Condovia Condovia para Diego J ahí Diego J va a ver muy bien cómo entra Leroy Sané que entra solo y la cruza muy bien y bate al portero de la Roma marcando el 2-0 definitivo que a la postre le daría el título de la Supercopa al Inter de Milán contra la Roma por dos goles por dos goles a cero así que bueno como habéis visto buenas temporadas buenos títulos que ha ganado ya hemos visto los partidos más interesantes que yo creo que ha jugado más o menos para ver los títulos un poquito las finales de los títulos que ha ganado y ahora para ir terminando nos vamos a ver un poco las diferentes plantillas que tiene en el Inter de Milán en el primer equipo como veis tiene un equipazo en portería con un portero con mucha experiencia veterano como es Jandanovic y luego de suplente o yo no sé si me imagino que estará jugando de suplente un portero joven de mucha progresión como es La Font luego en defensa tiene jugadores muy interesantes como el veterano Ranochia Sergi Gómez Jorge Meret Matis De Laich Kurzawa Di Marco Gagliardini en el medio campo jugadores como Condovia Wale Cesfabregas Vanega Leroy Sané Iván Perisic Mousas Isokó o sea como veis unos jugadorazos increíbles y bueno pues en la delantera que deciros en la delantera tiene sobre todo destacar a Sandro y Álvaro Morata y luego también Diego Jota un jugador muy jovencito y que también es muy interesante en el fútbol manager o sea como veis en el primer equipo un auténtico equipazo si nos vamos a la categoría sub 20 vamos a ver los jugadores que tienen la sub 20 a ver que tal cantera tiene este Inter y bueno pues aquí si lo ponemos por potencial vamos a ver bueno tampoco es que tenga mucha cosa si es que si tiene bastantes jugadores porque tiene muchos jugadores que le pueden llegar a las tres estrellas así que bueno tampoco está mal la sub 20 del Inter y si nos vamos a la sub 18 pues vemos que un poquito sí que tiene uno, dos, tres, cuatro cinco jugadores bastante destacados y luego pues los demás que le pueden llegar a las tres estrellas y media o a las tres estrellas así que bueno no es que tenga muy 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 buena cantera pero tiene bastantes jugadores que le puede sacar rendimiento para en un futuro la primera plantilla del Inter y ya para terminar pues sí vamos a ver las competiciones que está jugando ahora y por hoy damos por finalizada la partida de Sergio con el Inter de Milán como ya os dije en la serie ha jugado diez partidos donde va tercero está jugando está jugando Champions que está en la fase de grupos ya os dije que él había tocado en el grupo con el Tottenham el Zenit y el Covenham va primero de grupo con nueve puntos todavía no ha entrado en la Team Cup y la Supercopa ya vimos que él había ganado contra la Roma por dos goles a cero así que bueno espero que os haya gustado la partida de Sergio con el Inter de Milán yo destacaría sobre todo los fichajes que ha ido haciendo cada temporada con el Inter de Milán perdiendo jugadores importantes y sabiéndolos suplir muy bien con jugadores también de categoría así que nada vosotros podéis dejar en comentarios que os ha parecido la partida que ha hecho Sergio con el Inter y nada yo por hoy me despido sin antes recordaros que como siempre podéis si os ha gustado podéis dejar vuestro like compartir comentar suscribiros si no estáis suscritos al canal no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeos y en la descripción vais a tener mis redes sociales por si me queréis seguir vais a tener también el link del grupo que tenemos de FM en Facebook por si os queréis unir y también vais a tener el link de la página de Instant Gaming donde ya podéis reservar el Football Manager 2018 aunque ya aviso que ya me han confirmado que si lo reserváis en Instant Gaming no vais a tener acceso a la beta pero bueno está un precio bastante interesante si no os importa mucho no tener la beta y ahorraros el dinero de la diferencia que va de comprarlo en Steam a comprarlo en Instant Gaming ya que en Instant Gaming está a unos 34 euros por ahora pues si lo queréis reservar o si queréis comprar algún otro juego en Instant Gaming os agradecería mucho que lo hicierais con el link del canal ya que así estaríais apoyando al canal así que nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo la próxima a partir de la próxima y . . . . . . Gracias por ver el video.